Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Mira, para lograr la ventaja dominical hay que enfrentar un nuevo circuito. Mira esto. Esta noche, a las orillas del río Chabón, los equipos estrenan un nuevo circuito. Otro nuevo escenario. Velocidad, coordinación, resistencia. ¿Quién ganará? Exa Plum, esta noche a las 9 por Telemundo. Y el ganador del Open Talent Show hoy que va por el carro lo es... Genuel Serrano de San Lorenzo. ¡Felicidades, Genuel! ¡Míralo ahí! ¡Genuel! Él pasa por la próxima ronda y yo me voy ahora por el scooter a mover de manera segura y divertida con el scooter 100% eléctrica. Búscala en tu planta PR.com y únete a lo nuevo. No contamina y se recarga en cualquier enchufe. Miren, yo tengo la llave aquí, Carlos. Mira. Esta es la llave. Esta es la llave de la motora. ¿Verdad? Ok. Esta llave, ahora... Mira. Esta llave, que es la que prendió la motora, yo la voy a poner directamente en la tómbola. Que hay otras llaves. Ahora Ivana va a cerrar y yo voy a traerle al participante para acá. Venga para acá rapidito. Le vamos a dar vuelta a la tómbola. Mi amiga va a coger una de esas llaves. ¿Su nombre? Evelyn. Evelyn. Coja la llave que usted entiende que prende la motora. Si la motora prende, se la lleva para su casa. Se va. Esa es. Venga para acá, mi amiga. Se va el scooter. La llave. Se va. Se va. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Se va el scooter eléctrica. Sí. 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 No, no, no. Gracias, mi amiga. Próxima participante. Venga para acá. Ay, no pudo ser esta. ¿Su nombre? Evelyn. Evelyn, ¿de dónde viene? Venimos representando a Raiders de Humacao. Allí está mi grupito. De Raiders de Humacao. Sí. Allá tienen como un complejo de apartamento, ¿verdad? Sí, un complejo de vivienda. Complejo de vivienda para adultos. Sí. Para envejecientes. Exactamente. Y los trajeron para acá para que se divirtieran. Sí, parte de la socialización y actividades que hacemos. Para ellos, pues, lo hemos traído esta noche aquí. Muy bien. Vamos a coger una llave, mi amor. Coja la llave que usted quiera ahí. Vamos a ver la que tú quieras. Vamos a ver. Si prende la motora, te la lleva a Humacao. Venga para acá conmigo. Se va el scooter eléctrica. De tu planta, pr.com y. Entró, entró. Y, y. No. No. No, no, eh. Gracias, mi amor. Próxima participante viene. Venga para acá. Su nombre. La Tonka. La Tonka. Sí, La Tonka. De la era del swing, de donde está llegando. Ah, muy bien la cantante. Mami, coja una llave ahí. A ver si te la lleva. Se va. Para San Lorenzo. Se va el scooter eléctrica. Dámela. Para irnos a Chincho Real. Vamos, vamos para allá. Eso, eh. Ay, Dios mío. Vamos, ven para acá. Ok. La voy a poner aquí. Y. Se fue. Entró. Se va el scooter eléctrica. Si yo lo doy para el lado ahora. Tu planta.pr.com. Se va. Y. Y prende, te la lleva para allá. Y. A la una. A las dos. Y. Y a la. No. No. Gracias, mi amor. Mi gente, nosotros nos vemos el domingo. Que vamos en vivo. Un programa espectacular de dos horas. Este domingo. A las seis. Puerto Rico gana. El programa del pueblo. Buenas noches. Este domingo a las seis. Gracias por el cariño. Vamos a bailar. Pa' fuera. Buenas noches.